¡Suscríbete al canal! El campeonato norteamericano consiguió cerrar el partido con 25 puntos. Ya en el segundo cuarto los baños se entonaban y de la mano de la contundencia de Pera Tomás ponían tierra de por medio en el marcador. El remate del Balear abrió un parcial de 10 a 2 que culminaría Stefan Jelovac con este lanzamiento de 3 puntos. Les Hugo López no daban su brazo a Torcedi y se apoyaban en uno de sus mejores jugadores, Andy Panko. El mejor de los suyos con 23 de valoración que permitía al Montaquit Fuenlabrada marcharse 8 abajo al descanso. 46 a 34. Los primeros 20 minutos. El Caizalía tras el paso por vestuario dispuesto a ampliar su ventaja y lo haría a golpe de triple. Primero con este lanzamiento de Kevin Leach. Y luego culminando con la mano de Joan Sastre, el mejor de los suyos con 15 puntos para 25 de valoración. Generando de esta manera un parcial de 12 a 1 que tumbaría las opciones del Montaquit Fuenlabrada. A pesar de que el choque estaba sentenciado, los visitantes no daban su brazo a torcer. Gorro de Aquindele y Josmayo aprovechan su debut para asistir a Andy Panko. A pesar de que entre Lala Pivot y Steepart sumaran 46 de los 69 puntos de su equipo, Montaquit Fuenlabrada no pudo evitar el triunfo de un Caizalagoza que recupere la sonrisa tras la Copa del Rey.